Mis amigos, en esta noche, las nuevas voces del corrido te entregan la siguiente melodía. Se llama Me Vale Madre. Y me vale madre que estés saliendo con la competencia, que tus amigas no sean buena influencia y te lo vendan como un buen parquero. Yo no estoy a arder, me vale madre, las atenciones que te da el obeso, si ya dejaste que te diera un beso. Felicidades por tan buen avance y por darle chance. Que a mí me vale madre que amanezcas encurada, con el hombre que no amas porque está desubicada. Estás dañando tu imagen, por quererme no se tome, enredándote con otro vas a poderme olvidar. Pero a mí me vale madre que te estén utilizando y que sea falsa la boda que te está garantizando. Con el Jesús en la boca, debe estar en tu madre santa. Cuando recibe noticia la señora, que su hija no se aguanta. Y me vale madre que te compare con una cualquiera. que te levanta. Que te levanten por la carretera, seguramente para provocar, para devastar. A mí me vale madre que amanezcas encurada, con el hombre que no amas porque está desubicada. Está dañando tu imagen, por quererme no se tome, enredándote con otros vas a poderme olvidar. Pero a mí me vale madre que te estén utilizando y que sea falsa la boda que te está garantizando. Con el Jesús en la boca, debe estar en tu madre santa. Cuando recibe noticia la señora, que su niña no se aguanta. Con el Jesús en la boca, debe estar en tu madre, que sea falsa la boda que te está garantizando. No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sorriso No vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor Es la cosa Más Evidente Y me faltan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran así las mías Y me faltan mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Parece claro Otra no puede haber Si no existen Mera y metales Parece claro Que Aún estoy Envenenando De ti Es la cosa Está más Preocupante Evidentemente Preocupante No Otra mujer No creo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar Me buscas porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo, ni tampoco el interés Quiero caer en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar Correspondo si los labios negros vuelves a besar Mejor vete, no la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas conmigo, aunque mientas conmigo No me busques porque soy un infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo, ni tampoco el interés Quiero caer en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largue de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Adictiva Adictiva Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada Te quitará Te quitará ¡Ajá! Te quitará Te quitará Gracias.